Hola, soy Rafael Tapia, surfista profesional de olas gigantes, además de precursor de hartos deportes acuáticos en Chile y embajador de Alemana Sport. Mi historia en el surf parte de bien chico, crecí en Santiago de Chile, sin mar, y siempre busqué tratar de vivir en la playa y poder surfear. Siempre me gustaron las olas más grandes. Mis mayores logros deportivos han sido ser el primer latinoamericano ingresado al Salón de la Fama de Olas Gigantes en Nazaré, Portugal. Otro ha sido ser nominado en la categoría olas más grandes del mundo durante muchos años seguidos en los XXL Awards. Mi relación con Alemana Sport ha sido increíble, no solo como deportista, también como persona. Hay un equipo humano atrás excelente, los doctores deportivos, ya sean traumatólogos, kinesiólogos, y todos los especialistas son muy buenos y muy preocupados, por lo menos en mi deporte y en mis logros y poder sacarlos por de mí. Acá todos invitados a Alemana Sport, nos vemos en la ola. Gracias. 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 Gracias.